Ok, vamos a comenzar Y es que hoy voy a estar Grabando un video que Cogí la idea de Ali Glein Pero Ali Glein en realidad Le dio crédito a Emily Noel Que inventó Este tag challenge Creo que es un tag El tag consiste Básicamente de si tuvieras Mil dólares para gastar En lo que tú quisieras en Sephora Solamente, o sea mil dólares Ahí te los dieron para que Los gastes en Sephora solamente Qué cosas comprarías Con esos mil dólares Y me pareció interesante Son créditos a Ali Glein Pero también a Emily Noel por inventarse Tag y whatever Voy a comenzar rápido Porque siento que voy a hablar mucho En este video, vamos a comenzar Estoy aquí en la aplicación Al parecer Tengo, no estoy contando Taxes porque pues con taxes se sube Mucho Estoy contando como que todo En general Me pasé un poquito Pero es que era difícil No pasarse Sin los taxes ni nada Tengo mil treinta y siete dólares Which is a lot of money Obviamente no voy a comprar Esto porque I don't have that kind of money Pero me parece interesante Como que cada persona Tiene unas Como que Intereses distintos Formas distintas De gastar su dinero I don't know Como mirarse en la mente De cada persona Cuando veo estos videos Lo primero que tengo aquí En mi carrito Lo puse todo en mi carrito Es el de la marca One Size De Patrick Star Que salió hace poco Y me intriga un montón Con el Makeup El Mist De Makeup Remover Me intriga demasiado Básicamente es el One Size By Patrick Star Go Off Makeup Dissolving Mist Y no sé mucho Detrás de este producto Honestamente Dice Que es un Es como un spray Que tú te lo echas Así encima de la piel Y disuelve Tu maquillaje Sin dejar tu piel Sintiéndose Seca Y tight Dice que es para Todo tipo de pieles Whatever Whatever En verdad Me llama la atención Quiero probarlo Cuesta 24 dólares El hecho de que sea En forma de spray Me gusta la idea Lo quiero probar Siento que Esta es una de las cosas Que de verdad De verdad Si en algún momento Pudiera comprarlo Lo compraría Next thing Que tengo En mi Carrito Es The Drunk Elephant Y es el Deep Bronzy Anti-Pollution Sunshine Drops Que es como que Como una cremita Que tú se la añades A Es como una cremita Que te la puedes poner Sin maquillaje O se la puedes añadir A tu base O a lo que tú quieras Y es básicamente Como que le añade Un poquito de Bronziness Este Obviamente lo dice En el nombre Como que Hace que tu piel Se vea un poquito Más Tant Bronceada Y también como que Le da un glow I don't know El packaging Me llama la atención Y el hecho de que Es tight Oh porque es un serum Es un serum Te lo puedes poner Sin nada O con el maquillaje He visto mucha gente Que lo pone en el maquillaje Ok Es un serum Eso cuesta 36 dólares So si lo compraría Si pudiera Próxima cosa Es de SK2 Esto me duele Esto no lo compraría Pero esto vale 99 dólares Y este es el size mini Ok Hice trampa Y cogí el mini No me quiero imaginar No me voy El size grande cuesta 185 dólares Ok Este es el SK2 Facial Treatment Essence Mini Pithera Essence Es una esencia Que ni siquiera es necesaria Un tratamiento poderoso Suaviza de forma visible La textura Reduce la apariencia De los dark spots Y de fine lines Me llama la atención Porque es que me llama la atención La marca como tal He escuchado Una vez Estaba viendo un vlog De Jess Conti No sé si lo siguen Pero Jess Conti Una vez estaba hablando No sé si era de esto O era de un toner O algo así Y ella estaba hablando De que Ella sabía que era bien caro Pero que Era lo mejor De lo mejor Y desde ese momento Eso se quedó en mi mente Y es como que Oh my goodness Lo quiero probar No lo compraría Bajo condiciones normales Next Amore Pacific No sé si se pronuncia así Y es el Treatment Cleansing Oil Makeup Remover Easy as that Es para la cara Y para los ojos Es un cleansing oil Para quitarte el maquillaje Y me gusta Me gusta el branding De Amore Pacific El packaging De Amore Pacific Es bien Simple Y clean Y beautiful Y siento que me lo voy a poner Y todos mis problemas Van a desaparecer Me cuesta 50 dólares No sé si lo compraría Bajo condiciones normales I don't know Y dice que quita Waterproof mascara Y todo eso Tiene buenos reviews Próxima Y empezamos con las bases Yo Ustedes saben Creo que saben No sé si lo saben Pero si no lo saben Yo no tengo bases cara En mi colección Nunca he probado bases cara Primera base En mi carrito Es la de Make Up For Ever La Ultra HD Invisible Cover Stick Foundation Esta base Me llama mucho la atención Siempre me ha llamado la atención Make Up For Ever Para las bases Porque siempre Todo el mundo habla Cosas tan buenas De sus bases Y nunca he probado Un Stick Foundation Y me llama la atención Kathleen Likes La recomienda mucho Y dice que es de sus favoritas So I trust her Porque sé que su piel Es bastante parecida a la mía Y siempre que ella la usa en video Se ve muy bonita Cuesta 43 dólares La compraría Pero tengo Tengo que ser un día Que yo diga Voy a comprarla Y no me voy a arrepentir Próxima base Es de Hourglass Y es la Stick Foundation De Hourglass también Es la Vanish Steamless Finish Foundation Stick Y esta base también Mucha gente ha hablado De esta base Personas con piel grasa Y personas con piel Dry Skin Kathleen Likes Again ha hablado de ella No sé Hourglass Siento que es como que I trust Hourglass No sé por qué Y su packaging Es bien bonito La base se ve fina I don't know Y he probado Los polvos de ellos O sea El polvo de Ambient Lighting Y es bien bonito Se ve bien bonito En la piel So siento que La base No me va a defraudar Vale 46 dólares Dice que es waterproof Dice que tú mismo Puedes decidir Cuánta cobertura Tener O sea Como que Es buildable So Esta también La compraría Pero tiene que ser Un día que yo diga Como que Llegó el momento Próxima Es la base De Dior La Backstage Face And Body Foundation Y esta lleva En mi wishlist Como mil años Siento que Siento que se ve Bien bonita Como que Se ve que Es lightweight Y se ve natural Y no sé El packaging Me llama la atención Me hace sentir Como que Siento que Me la voy a poner Y me voy a sentir Como una modelo No sé por qué No me pregunten Porque obviamente Todo está en la preparación De la piel I don't know Pero Nikki Makeup No sé si la sigue En Instagram La utiliza mucho Y otro Makeup artist Que son Como que Top top La utilizan Y eso me hace sentir Como que I trust them Y esta es Sorpresivamente La más barata De todas Cuesta 40 dólares Solamente Bueno No de todas De las que he mencionado Hasta ahora Next thing Natasha Denona Tengo aquí En mi carrito La Gold Eyeshadow Palette De Natasha Denona Y está ahí Porque básicamente He aprendido A través de los años Desde que estoy pendiente Del maquillaje Que las sombras De Natasha Denona Supuestamente Son las mejores Siempre que voy A Sephora Paso por Donde están Las cosas De Natasha Denona Y Y sueño con el momento En el que Tenga una paleta De esas En mis manos La Gold Eyeshadow Palette Es básicamente Neutral Es como que No es nada guau Pero es la más Que me llama la atención I don't know why Es como que Marrones Obviamente dorados Se llama la Gold Eyeshadow Palette So Que podía esperar Dorados Y tiene como que Colores Como verdosos No sé Me llama la atención Se ve Como que bien Como que No sé Se ve como I don't know ¿La compraría Bajo condiciones normales? Probablemente no Quizá la compraría Si saliera en especial Porque cuesta 129 dólares Próxima cosa Que tengo En mi carrito Es también De Amore Pacific También es un mini Es un mini Mini Treatment Enzyme Exfoliating Powder Cleanser Y lo tengo ahí Porque hace poco Estaba viendo Alguien que estaba Hablando de que Las personas con piel Sensitiva Podían probar El Enzyme Exfoliating Es algo de Exfoliación Y encima Junto Encima Como que encima Y también he visto Varias marcas Que están empezando A salir Con Polvo De exfoliar Tienes el polvito Y lo mojas Un poquito Y ahí te lo pasas No sé ¿Cuál es la diferencia De eso Y un scrub Estoy comenzando A educarme Sobre eso So por favor No 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 me den Mucho hate Esto cuesta 22 dólares Aquí en Es el mini Es el mini So quizá Lo compraría Es un Powder To foam No sé Si lo usaría Que tiene Enzimas derivadas De las plantas Para remover Las células Muertas Impurezas Y el maquillaje A la vez Que deja La piel Hidratada Humectada Dice que es para Todo tipo De piel Es como Un scrub Luego Tengo El Whey Whey Es que se dice Esa marca O Whey Hair oil Cuesta 28 dólares Simplemente Lo tengo Aquí Porque Estoy Como Aventurándome En el mundo De los Hair oils Quiero Encontrar El Hair oil Perfecto Para mi Pero Estoy Interesada En el De Gisu O Gisu No sé Cómo Se diga Pero Obviamente No lo venden En sephora Y es Bien caro So La marca Whey Es como Que bien Simple Me gusta Me llama La atención Dice que Lightweight Fight Freeze Previene El heat Damage Whatever Whatever Color Safe No sé Si lo Compraría Así Normalmente Quizá Pero Estoy Más Interesada En el De La Marca Playa Pero Creo Que No Lo Tengo Aquí Porque Está Out Of Stock Y No Me Dejaba Echarlo En el Carrito Next Es The Pad McGrath Pad McGrath Labs El Permagell Ultra Lip Pencil En el Color Contour Y Estoy Interesada En Esto De Hace Tiempo Porque Kathleen Likes Habla Mucho De El Again Tenemos Gustos Similares Cuesta 28 Dólares So Por Un Lip Liner Eso Es Caro Pero Habiendo Probando Los Glosses De Pad McGrath Y Sabiendo Lo Buenos Que Son Creo Que Si Lo Compraría Bajo Condiciones Normales Y Es Más Bien Por El Color Que Estoy Buscando El Color Perfecto Hace Poco Conseguí Como Que Un Color Bien Bien Que Me Gusta Mucho Y Que Va Para Mis Favoritos Del Julio Full Es De El Video De Los Favoritos Pero Contour Dice Que Es Un Beige Brown Y Me Llama La Atención Again Dice Que Waterproof Wow I'm Really Into Waterproof Makeup Y El Packaging De Pad McGrath Es On Point Aunque En Realidad Eso No Importa Volvemos Para La Marca Away Y Esta Es Un Scalp And Body Scrub Me Cuero Cabelludo No Sé No Sé Pero He visto Fotos De Esto Y Es Como Que Super Gigante Eso Creo Que Vale La Pena Vale 38 Dólares No Sé Me Llama La Atención Además De Que Necesito Un Scrub Para Mi Cuerpo Todavía Tengo Que Hacerles El Video De Soul Body Pero Estoy Probando Scrubs Se Ve Como Que Va A Oler Bien Rico Dice Que Es Un Deep Cleansing Foaming Skin And Sculpt Scrub No Sé Por Qué Si Total Pero No Sé No Hay Nada Más Que Decir Vale 38 Dólares No Sé Si Lo Compraría Quizá Lo Compraría 38 Dólares No Suena Tan Mal Pero Luego Piensas Como Que Wow Esos Son Casi 40 Dólares Si Es Mucho Next Thing Es De Kevin O' Juan Y Es El Glass Glow Face Liquid Highlighter Y Quiero Probar El Crystal Clear Esto Siempre Me ha Llamado La Atención Desde Que Salió I Don't Know Why Ni Siquiera He Escuchado A Mucha Gente Hablar De Que Sea Bueno No Pero Como Que He Visto Videos Que La Gente Se Lo Pone Y La Piel Literalmente Parece Glass Skin No Se Si Han Visto Como Que Cuando Dicen Cuesta 32 Dólares So Considerando Que Es Kevin O'Kwan Creo Que Está Bastante Bien Quizá Lo Compraría Me Llama La Atención I All About That Glow Baby So Creo Que Se Puede Utilizar Como Un Highlight Porque Dice Que Highlight Liquid Highlight Pero Yo Creo Que Yo Lo Utilizaría Debajo De La Base Dice Que Es Un Lightweight Face Gloss Como Como Una Chica Yo Una Dry Skin Gal El Sueño Es Gloss Skin So Quiero Probarlo Por eso Nada Más Next Es La Armani Beauty Luminous Silk Foundation Está Lleva Mi Wishlist Desde Hace Tiempo Y Creo Que Se Irá Porque Cuesta 64 Dólares No Se No Se Oh My Goodness No Se Si No Se Quizá Lo Compraría Oh No Estoy Diciendo Quizá No Se Estoy Diciendo Quizá En Todos En Todos Lados Quizá Compraría La Mini Porque Sé Que Si Mi Color Saliera En La Versión Mini Quizá La Compraría Me Llama Mucho La Atención Siempre Que Veo Que Algún Youtuber O Alguien La Está Usando Se Ve Bonita Y Se Ve Healthy Y Tiene Cobertura Pero Se Ve Flawless Y Sé Como Que Sé En Mi Corazón Que También Tengo La Fenty Beauty Pro Filter Hydrating Longwear Foundation Esta es la Más barata Cuesta 35 Dólares Esta Si Probablemente La Probaría O sea La Compraría Bajo Condiciones Normales Maybe En el V.A.B. Sale Maybe Algunas De Estas Cosas Las Compraría En el V.A.B. Sale He Recibido Reviews De Personas Cercanas A mí Que Si La Han Probado Y Que La Recomiendan 100% So Definitivamente Voy a Tener Que Probarla Siento Que Me Va A Gustar Es Hydrating Solo Dime Hydrating And I Mean Lo Otro Que Tengo Es Como Que Lo Estaba Buscando Cosas Que Meter A Mi Carrito Y Lo Vi Y Fue Como Que Y Es Un Concealer De Pat McGrath Es El Sublime 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 Si Estoy Diciendo Esto Mal Perdónenme Perfection Concealer No se porque Lo eche Se veía Bonito Como que En las fotos Que tiene Sephora Se ve bonito Cuesta 32 Dólares No lo Compraría Honestamente No lo Compraría Bajo Condiciones Normales Luego Me salió Este Sunscreen Porque estaba Buscando Mi Sunscreen Regular Que es El de Supergoop El Play Sunscreen Y Como que Me salió En los Como que Cosas Parecidas Me salió Este Sunscreen De Biosense Biosense Es una Marca Que yo Casi No Escucho Que nadie Hable I don't know Pero que me llamó La atención El packaging Me llamó La atención Porque es Como un Color Como Aqua Quizá esto Es turquesa Y yo estoy Diciendo Aqua I don't know Es el Biosense Qualane And Sink Sheer Mineral Sunscreen SPF 30 PA Plus Tienen Muchos Signos De Suma I don't know Este Que dice Squalane Que tiene Squalane Probablemente No lo Compraría Bajo Condiciones Normales Porque Cuesta 30 Dólares Estoy Intrigada Vamos A ver Que dice Dice Que es Super Sheer 100% Non Nano Sink No 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 Sink No Sink Sink Que protege E hidrata La piel Incluso La piel Incluso Las pieles Más Sensitivas Eso Promete Quiero Probar Más Cosas Con Squalane I don't know Próximo En mi Carrito Sol De Janeiro Nunca He probado Nada De Sol De Janeiro Pero He Escuchado Que Huele Tan Rico Y A Pero Malo Es que Tengo Que Estar Pendiente De Que Sean Como Que Jabones Bastante Hidratantes Porque Mi Piel Puede Resecarse En Algunas Áreas Al Igual Que A veces Como Que Reacciona Mi Piel Es Difícil So Tengo El Sol De Janeiro Coco Cabana Moisturizing Body Cream Cleanser O Sea Que Se Supone Que Te Hidrate La Piel A La Misma Que Como Packaging Fue Lo Que Me Vendio Esto Porque Porque Ellos También Tienen El Otro Que Es Como Que Anaranjadito Pero Este Es Como Azul Turquesa Creo Verde Agua I don't know Cuesta 25 Dólares Probablemente Lo Compraría A Condiciones Normales I don't know Pero Me Llama Mucho La Atención Y Siento Que Olen Rico Vamos A Ver Que Dice Dice Que Sulfate Free Eso Eso Es Un Plus Para Mí Vegano Cruelty Free Gluten Free Dice Coco Sugar Scented A mi me gusta el coco Delicious O sea No lo tengo Y ya me Como que me imagino Delicious Próximo Que tengo En mi lista Es El Pat McGrath Labs Mothership 5 Mothership 5 Mothership V Mothership 5 Eyeshadow Palette Esta es Lab Bronze Seduction Y es la que Tiene Y es la paleta Que tiene La sombra Roja Bien intensa Porque Sé que Hay varias Y es como que La que tiene El rojo Bien intenso Dorado Bien intenso Tiene unos Duochromes Ahí bien Espectaculares Y es Prácticamente La única Que me llama La atención Sé que La formulación Es como La de Natasha De Nona O sea No es como La de Natasha De Nona Me refiero A que son Fórmulas Únicas Y que son Buenas Fórmulas Y como que Son caras Porque son Buenas So Esto vale 125 dólares Por 10 sombritas Pero Es Pat McGrath O sea Hello Probablemente No la compraría A bajo condiciones Normales En todo caso Terminaría Comprando Natasha De Nona Antes Porque 1125 dólares I don't know No sé Jouer Jouer También sé Que esto Lo mencioné En el Wishlist De Sephora Y es El Blush Bouquet Dual Blush Palette El color Adore Es Simplemente Dos Blushes En una Paletita Chiquita Y me han Llamado la Atención Desde hace Tiempo Y seguirán Llamándome La atención Quizá En algún Momento Las voy A probar Cuestan 32 dólares O como Que por Dos Blushes Me duele Pero Jouer El Concealer De Jouer Me ha Hecho Confiar En la Marca I don't know Quizá En algún Momento Lo compré Uy Ya estoy Grabando Que bueno Lo próximo Es de la Marca IGK Si han Visto Mis Videos Saben Que Me encantan Las Gotitas Las Mixed Feelings Que son Para Como Que son Para Mantener El Pelo Rubio Y También Estoy Utilizando No me Recuerdo Rich Rich Bitch I don't know Es una Crema Es una Crema Para Proteger El Pelo Del Calor O sea De Un Heat Protectant La estoy Utilizando Me va Súper Bien Con Ella Y Ahora Me llama La Atención Esto Que es El Mistress Hydrating Living Conditioner Hair Balm Creo Que Probablemente Lo Utilizaría Junto Con Las Mixed Feelings Porque Esas Gotitas Las Mezclas Con Un Living Conditioner Para Pues Obviamente Mantener El Rubio So So Considerando Que Son De La Misma Marca Quizá Funcionaría Muy Bien Cuesta 29 Dólares So No Se Quizá 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 Compraría Bajo Condiciones Normales Quizá No Probablemente Lo Compraría En Especial I don't know Dice Que Aumenta La Hidratación Y Reduce El Freeze Dice Que Para Todo Tipo De Cabello Probable UV Protection Me Llama La Atención Me Llama La Atención Todo Esto Me Llama La Atención Vamos A Llegar A A Conclusión Ok Ahora Último Al Fin Yo Llevo Hablando Demasiado Es De Holer Kirsten Nunca Sé Creo Que Nunca Había Leído Esta Marca En Henriksen El Fat Glow Facial Mask Esto Es Lo Más Que Me Llam La Atención De Todo Esto Creo No 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 Lo Más Que Me Llama La Atención Aquí Es Básicamente Una Mascarilla Que Tiene PH Ace So Se Supone Que Exfolie Bien Dice Que Exfolia Ilumina Y Brighten ¿Cuál Es La Diferencia Entre Iluminar Y Brighten I Don't La Dice que es para todo tipo de piel Es para Concerns como Dark spots Fine lines Wrinkles Pores Y dryness Mi Concern mayor es dryness So Eso cuenta PHA Son Polyhydroxy Acids Que Eso es un tipo de Exfoliador Químico No sé El packaging El packaging Me llama la atención Parece Parece Como Parece El packaging Parece Como de Un Desodorante Que es lo más random Pero parece un desodorante Tiene Super buenos reviews Tiene Cuatro Estrellas y media Y es Clean Asefora Lo que quiere decir Que no tiene sulfatos No tiene parabenos No tiene Formaldehidos Formaldehidos Así que No tiene Fatalatate No tiene mineral Mineral oil Anyway No tiene Nada De los ingredientes Malos So Eso es bueno Considerando que Va a estar Metiéndose en tu piel Y literalmente Sacando toda la porquería Como que Quieres Quieres saber Que estás Poniéndote algo bueno Y Eso es básicamente Todo Terminé con un total De Ciento Treinta y siete Dólares Cuando le sumas el tag Se sube A Mil Ciento Cincuenta y seis Dólares con veintinueve centavos Eso es demasiado dinero I don't have that kind of money So Cuéntenme Si ustedes tuvieran Mil dólares En Sephora Para gastar O sea Mil dólares En lo que tú quieras ¿Qué harías? ¿En qué los gastarías? Cuéntame En los comentarios abajo Les llamó la atención Algo de aquí Como que Tienen algo En su wish list Al igual que yo Déjenme saber En los comentarios abajo Vamos a terminar Este video Porque siento que he hablado Demasiado Como siempre Recuerden darle like Darle share Darle subscribe Y darle a la campanita Para que les avise Cada vez que yo suba Un nuevo video Estoy tratando de subir Videos nuevos Cada martes Jueves Y sábado Así que definitivamente Dale subscribe Para que no te pierdas Ninguno Síguenme en mis redes sociales Obviamente Todos los productos Que mencioné En este video Al igual que siempre Están abajo En la descripción Al igual que mis redes sociales So Make sure To shake that out Y nos vemos En el próximo video Bye